Yo respondería a la gente que viniera aquí a Monforte porque los turistas siempre dejan vida y es muy importante porque Monforte tiene muy poca vida porque es una villa pequeña, pero bueno, de todas formas en verano tiene mucho turista y a la gente le gusta venir porque tiene cosas importantes.